Gracias a trabajos investigativos por parte de la Policía Metropolitana de Soacha y la Policía Metropolitana de Cúcuta, dos personas de origen venezolano fueron capturadas por homicidio agravado y acceso carnal violento. Con trabajos de individualización, identificación y judicialización, las autoridades dieron con el paradero de los responsables. Testimonios recolectados en el lugar de los hechos, verificación de cámaras de seguridad y demás actividades de policía judicial y de inteligencia con el fin de lograr la captura de estos dos peligrosos delincuentes, quienes después de cometer este homicidio, emprendieron la huida y se dieron a la fuga siendo capturados en la ciudad de Cúcuta. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Después de analizar los diferentes elementos materiales probatorios, un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento. A través de la línea 123, la comunidad puede denunciar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de la población.